Hola, bienvenido a Sin Enfoque. Hoy tenemos en la cartelera a Yo Antes de Ti. Esta es una película de drama romántico del 2016, dirigida por Thea Sharrock en su debut como directora y adaptada por la autora inglesa Jojo Moyes, de su novela del mismo nombre del 2012. La película narra la historia de Lou Clark, protagonizada por Emilia Clark, un entusiasta, ingenua y alegre joven que jamás ha salido de su pueblo y que debe buscar de manera urgente un trabajo para mantener a su familia. En su camino, se cruza con Will Traynor, interpretado por Sam Claflin, un exitoso hombre de negocios que creció en el mismo pueblo, al que ha vuelto tras un accidente de coche que lo dejó impedido en una silla de ruedas. Debido a su condición, Will ha caído en una profunda depresión, por lo que cada vez está más decidido a suicidarse. Sabe que ahora todo le parece insignificante, y también cómo va a solucionarlo. Lo que Will no sabe es que Lou está a punto de romper en su mundo, con una explosión de color y que va a cambiar su vida para siempre. Sobre esta película, podemos analizar de muy cerca el derecho a la vida. Vemos que Will es un joven que ha quedado tetrapléjico tras un accidente. Su actual condición física no le permite vivir de manera plena, como el hombre activo y aventurero que fue alguna vez. Al respecto, podemos preguntarnos acerca de la relación entre el derecho a la vida y la dignidad de la persona humana. Este derecho también implica un derecho a poder decidir cuándo ponerle fin a la vida. ¿Existe un derecho a morir en condiciones dignas? ¿Cómo se trasladaría este caso a la realidad peruana? Estas y muchas otras preguntas surgen a partir de esta película. ¿Y tú? ¿Ya viste la película? ¿Conoces otra que también trate el derecho a la vida? Nos vemos en el siguiente Sin Enfoque. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!